¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, claro! Eso no lo vivimos. ¡No! Hola, ¿qué tal? Yo soy Eli. Y yo soy Peli. Y esto es Modo Turista TV. Y hoy vamos a reaccionar a Chile. ¡Muy bien! Hoy nos vamos con Chile, ¿no? ¿Me traes sorpresas? ¿Qué vamos a estar reaccionando? Sí, te traemos sorpresas maravillosas. Sorpresas maravillosas. Sí, vamos a ver un gringo que es su lista de cosas favoritas de Chile. O sea, ¿por qué le gusta Chile? Eso es cordera un video que habíamos hecho pero nosotras de cosas que nos gustan de Chile. Ah, mirá, mirá. Sí, como siempre vamos a dejar el video original en la descripción, así que pasen por su canal y véanlo. Nosotros todavía no lo vimos, obviamente, así que vamos a ver de qué se trata. Muy bien. Bueno, entonces hoy Chile en el canal de Modo Turista TV. Como saben, nos está encantando esto de reaccionar a distintas culturas y costumbres, así que si les gustan nuestros videos, le pueden dar like, suscribirse al canal que nos ayuda un montón. Sí. Y los esperamos también en Instagram, que estamos como Modo Turista. Vamos a ver qué dice esta persona. ¿Qué le gusta de Chile? Y a ver si coincidimos. A ver si coincidimos. Porque a nosotros nos gusta mucho Chile. Es un país que hemos visitado muchas veces. Bueno, no sé cuántas veces. ¿Cuatro, cinco? ¿Cuatro? Sí. No conocemos todo Chile. Conocemos más Santiago que todo Chile. Pero es un país que queremos mucho y que tenemos mucho... Lo llevamos en el corazón. Sí, lo llevamos en el corazón. Así que bueno, también nos gusta siempre reaccionar a costumbres chilenas. El canal se llama El gringo y un niño. Y es un gringo que quiere contar las cosas que le gustan de Chile. Así corta la bocha. Hola amigos. Esto es una lista de cosas que me encantan de Chile. Yo soy piloto. Y hoy día es el 18. Yo estoy en un hotel al otro lado del país de mi esposa, quien es chilena. Y mi hijo también es chileno. Y es fome estar solo el 18 y fome para ella. Pero quiero aprovechar esta oportunidad de compartir cosas que me encantan de Chile, que amo. Y esta lista está llena de cosas que son menos conocidas. Ay, qué bueno. Pero que son únicas para mí siendo norteamericano. Claro. La primera cosa que me encanta es cómo los chilenos tratan a los ancianos. Los abuelos siempre se quedan en las casas de los hijos. Y los hijos aman a sus papás y los cuidan. Qué lindo. Para que sean muy viejos. Aquí en los Estados Unidos usualmente ponemos a nuestros familiares en un hogar para ancianos. y se quedan allá, se vuelven pasitas y es la vida. Y nosotros seguimos con nuestra vida. Y no hay tanto cariño como en Chile. Qué hermoso. Me gusta cómo los chilenos comparten. Por ejemplo, cuando yo fui misionero, yo entré en un negocio, compré un Super 8 y me lo comí. Sin compartir con mi compañero. Y mi compañero chileno me miró como... Hola, estoy aquí. Siendo gringo, uno lo compra con su dinero y uno tiene su dinero y él puede comprar lo que él quiera. Pero el chileno siempre comparte. Mira. Si un chileno entra en un negocio con un amigo, compra algo, sin pensarlo, se rompe y se comparte. Eso es algo muy genial. Ah, miren. Qué lindo. No sabía que igual allá eran como mamás. Yo creo que los chilenos no se dan cuenta de lo cool, lo genial que es. También me encanta cómo en Chile se acuerdan mucho de los familiares fallecidos. En las casas siempre habrá una foto o algo hecho para recordar a sus antepasados. Me gusta cómo en Chile ellos se acuerdan de los logros de los familiares. Por ejemplo, si alguien se gradúa del kinder, la foto de la graduación del kinder está en la pared. Qué lindo. Aunque fuese solamente el kinder y tienen diez hijos, cada foto de cada graduación está en la pared. Me encanta cómo todo es pequeñito en Chile. Todo con disminutillo. Por ejemplo, si alguien entra en la casa, es, hola, bienvenido, toma asiento en la mesita. Cómo estás, jovencito. Tienes que tener un pancito para la guatita, una agüita, un cafecito calientito. Qué hermoso. Eso lo encuentro muy chistoso. Me encanta hablar bien. Chilenos toman once, no importa si uno llega a las seis o a las once de la noche a la casa. Todos toman asiento, toman once y comparten historias. Se me vino la once en la casa que estuvimos en el último viaje. Cómo se llamaba ese lugar tan hermoso. La casa de Ángela. Sí, re lindo. Qué lindo que estuvo eso. Y además que nos recibió con la once. Se me vino eso porque nosotras en realidad no habíamos vivido la once. No, nunca. Habíamos escuchado de la once y por ahí nosotras en la once nos íbamos a tomar algo a algún lugar. Pero nunca habíamos vivido la once en una casa de familia viviendo la once. Sí. Y fue inolvidable. Me dan ganas de llorar. Ah. Sí, pero por el amor que le pusieron al momento. Sí, cada cosita con amor. Sí, una de las cosas que quisiera volver a Chile es poder vivir once con gente. Ah, sí. Es como hermosa. Sí. Vamos a hacer un viaje a Chile a hacer onces en las casas de la gente. Tipo, te tienen que invitar. Ella quiere comer, ¿viste? Claro, te tienen que invitar. Pero invítame. Me espero las invitaciones. Es el día porque muchas veces es el único momento donde todos están en casa. Y es un momento muy sagrado. Y ser invitado a una once es lo más rico. Sí. Chilenos trabajan muy duro. Es muy común ver a un chileno llegar al paradero con mucho frío, todo abrigadito. Y hasta allá a las cinco de la mañana trabaja todo el día y llega a las once, doce de la noche para dormir y hacer todo eso otra vez. Obviamente no es divertido y es un poco triste que la gente tiene que trabajar tanto. Pero me encanta que la gente trabaja duro para proveer para sus hijos. Y viaja en bus, en metro, en taxi, en... ¿Cómo se llama? ¿Tres? ¿Súper? ¡Colectivos! ¡Colectivos! En las colectivas. En bici, caminando para llegar a trabajar y muchas veces el transporte público demora horas en llegar y volver y gastan mucho tiempo en solo viajar, pero lo hacen para trabajar y proveer para sus familias. La feria. Todo se puede comprar en la feria. Confort. Calzoncillos. Relojes. Confort de papel higiene. Verduras. Mariscos. Todo lo que uno quisiera está en la feria. Está barato. Menos la palta que está muy carada. Los huasos son geniales. ¡Huasos! Es tan genial ir a la playa, estar en el auto... ¿Qué son los huasos? ...yendo por las calles como de tierra y uno ve huasos en sus caballos con sus gorros. Los sombreros son tan... ¡Ay! Nos mató con los huasos. Nos dijo van con los gorros, con los sombreros, que serán como... Como los gauchos. Google. ¡Claro! Los gauchos. Sí, lo que nosotros llamaríamos gauchos. Sí. Sí, mirá los huasos. No sabía. Están lindos. Me encanta. En Chile uno puede ir al súper, al líder o a la Santa Isabela, a donde sea. ¡Ahí Santa Isabela! Entrar y pedir un pan, una lámina de queso, un chancho y hacer un aliado. En los Estados Unidos uno no puede entrar y pedir un sándwich así nomás. ¡Claro! Es muy genial que uno puede pedir un aliado así y el pan es lo mejor. Me encanta como Chile recibe a los extranjeros. Yo fui muy bien recibido y allá uno puede encontrar chinos, haitianos, colombianos, peruanos, argentinos, venezolanos, hay de todo allá en Chile. Y eso es algo muy genial. ¡Qué lindo! No sé si... Es porque en Chile quizás en el pasado fueron exiliados algunos chilenos y fueron recibidos en otros países y ahora le toca a Chile. No sé. Yo creo que solo es por el cariño que existe en el corazón chileno. El corazón chileno es... ¡Qué hermoso! El corazón gigante y lleno de amor y recibe muy bien a los extranjeros. ¡Sopa y pillas! Uno puede pagar con centavos y tener algo calientito en una noche fría con ají o con ketchup. ¡Uff! Lo más rico. Me encantan las sopa y pillas y toda la chatarra chilena rica. Me encanta como los chilenos tocan la puerta o el timbre por decir ¡Halo! Me encanta. Es tan genial escuchar eso y cuando uno esté dentro de la casa y se escucha su nombre ¡Yessica! Lo encuentro chistoso. Nunca había visto eso. ¡Ay, claro! Eso no lo vivimos. No, al estar siempre por ahí en hoteles. Me encanta como los chilenos tocan. Pero ¿cómo es eso? ¿Qué? ¿Gritan en vez de tocar timbre? ¡Para, me perdí en esa! Claro, que son las visitas que te dicen eso o el que trae, no sé, el diario. ¡Claro! Comente, comente para aclarar ese ítem que nos desconocíamos por completo. ¡Halo! ¡Halo, Eli! El himno nacional durante los partidos de la selección. ¡Sí! Es tan genial cuando están cantando y la música se corta pero los chilenos siguen cantando. ¡Genial! La cueca. La cueca. La cueca. Me encanta. Me encantan todas las... Bueno, ahí tenemos, ¿eh? Tenemos video bailando la cueca. Cuecachora. En Valparaíso. Sí, déjales el video por acá. Sí. Así que lo pueden ver en nuestro canal principal, el de viajes. De viajes. En Chile todo es un animal. Sí. Como... ¿Qué pasa cabro? Cabro chico. Sí. ¿Qué pasa el perro? La pasa chancho. Hacer una vaca. Todo de animal. Monitos. Estamos viendo monitos en la tele. Todo... No sé. Hechito. Y me encanta la entretención en las micros. La entretención. Me encanta que uno pueda subir y hay alguien tocando la guitarra. Entretención micrera. Improvisación. ¿Existe la palabra entretención micrera? ¿O lo puso...? La entretención, sí. Micrera. No sé si lo inventó porque es en el micro. Ay, sí, me da... Bueno, acá también suben, claro, cantantes o algo. Claro. No sé si siguen subiendo, pero... Pero nosotros no sé si lo llamamos como el entretenimiento en los micros. No, no, no. No, no. Porque, claro... No, no, no. No lo mencionamos así. Claro, por eso me intriga como... Una persona que sube a tocar. Claro. Sí. O sea, vienen a tocar. O sea, hacer una habilidad de algo que hacen. Y el fin también es que uno lo apoye con algo de dinero. Claro. Supongo que es lo mismo, llamado diferente, pero entretención. Acá no tiene nombre de entretención. No. Es que acá le decimos vendedores. El vendedor o el que toca... Sí. Bueno, los artistas callejeros. Eh. Artistas callejeros sería la palabra. Y hace que el viaje sea tan divertido. Y bueno, hay miles de cosas más que me encantan de Chile. Uno puede hablar de la geografía, de la comida, de las tradiciones de la historia tan rica de Chile. Pero, al final de todo, es la gente. Me encanta la gente. Por eso me casé con la chilena más hermosa del mundo. ¡Qué amor! Y tengo un niño chileno. Y tengo otra guavuita en camino. ¡Guavuita! ¡Guavuita! Entonces, me encanta. Estoy muy feliz. ¡Qué amor! Y me siento muy bendecido por el país de Chile y por la gente de Chile. Ha hecho que mi vida sea la más genial. Entonces, muchas gracias. Feliz 18. Vamos por más. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Feliz 18! ¡Es viejo el video! ¡Mirá! ¡Ah! Bueno, estamos 23. Ya la guavuita es una niña. No, la guavuita está en camino. Por ahí sigue en camino. ¿Qué es 2018? ¡No! ¡Del 18 de septiembre! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Es un queso! ¡Feliz 18! ¡Feliz 18! ¡Está diciendo! ¡Ah! Pensé que era del 2018 y dije la guavuita. Además, empezó el video diciendo que el 18 lo pasa solo. Era fome. ¡La guavuita dijo que te explico! ¡Ay! ¡Dios! ¡Es la tipa más colgada del mundo! ¡Oh! Empezó el video diciendo que fome pasar el 18 solo. ¡Qué fome! ¡No me moleste! ¡No me moleste! ¡No me moleste! ¡Es un queso esta tipa! ¡Ay! ¡Me mata esta luz! ¡No me deja ver! ¡No me deja ver! Bueno. Bueno. Nos vamos despidiendo porque ya es de terror esta piba. ¡Es de terror! ¡Bueno! Nos vamos despidiendo. Exacto. Me encanta. Quiero que sepan que me encanta, que me hizo repensar mucho. Tenemos muchas coincidencias también en algunas cositas con el pueblo chileno. Algunas coincidencias. Y me pareció loco que él, viéndolo de otro lado, se nota que le llama la atención. Cosas que por ahí a nosotras nos parecieron como más del estilo. Bueno. Tenemos muchas cosas en común con Chile. Igual, sí. Chile es súper cariñoso. Lo de la once fue tal cual. Es hermoso. Bueno, nosotros tenemos también el video de las cosas que nos gustaron de Chile, que amamos de Chile. También lo dejamos acá. Y también me encanta eso, que sí lo vi mucho en Chile y también lo vi en México. Esa cosa de mucho amor al padre, al padre, al abuelo. Que no significa que acá también existe. Digo, hay familias que son muy fraternales, otras por ahí no tanto como en todos lados. Pero sí lo he sentido mucho así en los viajes o cuando hablas con alguien de cómo nombran a sus antepasados, a sus abuelos, con un respeto muy fuerte. Así que me encantó. Bueno, buenísimo. La reacción ya terminó. Pelis sigue con los auriculares porque, bueno, es colgada como veníamos diciendo. Y nos vamos pidiendo entonces y nos vemos como cuando donde. En el próximo Motivista TV. ¡Chau! ¡Chau!